¿Qué es la seguridad y la inflación de los gobernadores? En caso de ser gobierno, algunas de las medidas que vamos a aplicar en los primeros 100 días tienen que ver con la problemática que hoy tiene nuestra ciudadanía, la seguridad y la inflación, entre otras cosas. En seguridad, al día siguiente hay que convocar a todos los gobernadores para realizar una verdadera política de Estado que contemple la prevención del delito, el sistema judicial y el sistema penitenciario. Necesitamos una ley de protección de fronteras, pero fundamentalmente políticas de Estado abordadas en forma conjunta con los que tienen la responsabilidad de la seguridad, que son los gobiernos provinciales y la nación. La inflación, que sé que es el gran problema que tiene la ciudadanía. Hay que fijar una meta inflacionaria año tras año, ir reduciéndola hasta llegar a un dígito. No se puede crecer ni desarrollarse en un país con la inflación que hoy tenemos. Obviamente, reviendo todo el sistema tributario que tiene que ver fundamentalmente con impuestos a la ganancia, que no solo se ha convertido en el país en un impuesto al trabajo, sino también en un impuesto a la pérdida de poder adquisitivo. ¿De qué sirve? Dar aumentos de sueldos y, por otro lado, te lo sacan con impuesto a la ganancia. Las otras medidas tienen que ver con tres ejes fundamentalmente. Lo institucional, lo económico y lo social. En lo institucional tenemos que recuperar la república y el federalismo. Por eso, aprovechando la primera reunión con los gobernadores, le vamos a decir, mire, todo lo que esté en el presupuesto nacional, que no tenga nada que ver con autopistas, ferrocarriles, puertos, túneles, conectándonos con la cordillera, va a ser repartido y distribuido en forma institucional. Para así corregir el sistema de coparticipación que hoy tiene algunas inequidades. Ordenar la responsabilidad entre nación, provincia y municipio para atender el bienestar de la ciudadanía. Pero también queremos organismos de control, fortalecidos y transparentes. Y vamos a impulsar una ley de creación de la Comisión Nacional de Ética Pública que va a investigar todos los delitos por corrupción, pasado y presente, sean nacionales o sean de los gobiernos provinciales. En la economía, producción y trabajo, un sistema de inversión, de promoción de inversiones para sustituir importaciones. Arreglando todo el tema de deuda externa para generar inversión en el país. Con una economía sana y con un esquema institucional sólido, fortalecido, vamos a apuntar al bienestar de la sociedad, que fundamentalmente lo vamos a apuntar en la educación de calidad y excelencia. Haciendo realidad la obligatoriedad. No puede haber chicos que no estén en la escuela. Tiene que haber una cédula escolar y además tiene que haber los juzgados de familia velando por, de alguna manera, la escolaridad de los chicos que hoy no lo hacen. Educación de calidad apuntando a fortalecer a los docentes. Y un sistema de salud fundamentalmente creando hospitales regionales para sacar los chicos de la droga cuando ya los chicos, esta droga los ha capturado en el vicio. Estas son algunas de las medidas. Gracias. Gracias.